Música Los apartamentos Midi están a solo 800 metros de la estación de esquí de Formigal y ofrecen estudios con balcones y vistas a las montañas. Disponen de piscina al aire libre de temporada y de un restaurante. Los estudios del apartamentos Midi tienen una decoración sencilla y cuentan con calefacción, televisión y zona de cocina con microondas, vitrocerámica, nevera y cafetera. El restaurante y el bar cafetería del Midi ofrecen platos locales. Además, en el centro del Formigal hay tiendas. El Midi dispone de guarda esquíes y de servicio de traslado gratuito a las pistas del Formigal. El Formigal está a solo 2 kilómetros de Lago de la Nusa y a 85 kilómetros de Huesca. Zaragoza se halla a menos de 2 horas en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!